Hola, soy Rodrigo Rojas Foncillas, experto en gestión de personas y felicidad organizacional. Y quiero compartir con ustedes hoy día un concepto que en mi juicio es clave. Yo lo llamo contribución responsable. ¿Qué es esto de la contribución responsable? Es, en mi opinión, una definición estratégica que toman las organizaciones cuando hacen parte de los trabajadores de precisamente sus decisiones. ¿Quién mejor que el trabajador sabe lo que necesita el cliente? ¿Quién mejor que el trabajador o trabajadora sabe si los procesos organizacionales le facilitan o no el trabajo y el servicio que le entrega a sus clientes? Es el trabajador quien es la persona que entiende y tiene muy claro qué es lo que necesita él o ella para un mejor servicio y para cumplir la promesa de valor que la organización le hace a sus clientes. Cuando las empresas entienden y comprenden que tienen una tremenda posibilidad de entregar un mejor servicio, reconociendo y tomando en consideración lo que los trabajadores responsablemente son capaces de entregarle a ella, a la organización, sin duda esta organización va a marcar una diferencia, sin duda esta organización va a ser un referente y lo que es más importante, sin duda esta organización a través de sus trabajadores que, responsablemente, paréntesis, con procesos formales que la organización define para precisamente recoger esas opiniones y esos comentarios, cierre paréntesis, tendrá clientes que estarán maravillados con el servicio que está a la entrega. Hoy día las personas quieren opinar, quieren ser parte de las decisiones y también quieren ser parte de la mejora de los procesos que finalmente son ellos y ellas las que tienen que ejecutar en el día a día. Cuando las compañías entienden y comprendan la relevancia de esta contribución responsable, insisto, de los trabajadores, van a ser compañías que naturalmente van a tener una diferencia marcada y notoria respecto a la competencia y trabajadores mucho más comprometidos y más vinculados porque esos trabajadores están viendo que la compañía lo está considerando en sus decisiones.